Gerson Fuentes, de 27 años, compareció este miércoles de manera virtual ante una corte en el Condado Franklin, en Ohio. El hombre está acusado de un delito grave por la violación de una niña de 10 años. Según los documentos de la corte, Fuentes admitió ante las autoridades que violó a la pequeña en al menos dos ocasiones. El acusado permanece detenido y se le ha fijado una fianza de dos millones de dólares. CNN ha contactado a su abogado en busca de comentarios. El detective Jeffrey Hunt testificó que la policía fue alertada por primera vez sobre el embarazo de la menor a finales de junio, luego de que el caso fuera remitido por el Departamento Local de Servicios para Niños tras la denuncia de la madre. De acuerdo con el testimonio del detective, la niña se sometió a un aborto médico en Indianápolis el 30 de junio. Diez años, violada, embarazada de seis semanas, ya traumatizada. Se ve obligada a viajar a otro estado. Imagina que eres esa niña. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a este caso la semana pasada al firmar un decreto destinado a proteger el derecho al aborto, en respuesta a la histórica decisión de la Corte Suprema que anuló la sentencia del caso Roe v. Wade. La niña de 10 años no pudo practicarse el procedimiento en Ohio. En este estado, entró en vigor una regulación que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. La niña estaba tres días por encima de ese límite. Ohio es uno de los estados que han impuesto leyes más severas para limitar el aborto, además de la derogación del fallo Roe v. Wade en la Corte Suprema. Estas son leyes que no solo ponen la vida de las mujeres en riesgo, sino que cuestan vidas. Estamos siendo testigos de un retroceso en nuestro país. Michael Roa, CNN Atlanta He's 27 years old. He's lived in the area for the last seven years. He's lived in the area for the last seven years. He's lived in the area for the last seven years. ¡Gracias! esperar car cameras край say ver si usted only hubiera el son su self Gracias por ver el video.